Hola chavales, aquí os traigo el... a ver que lo mire... séptimo capítulo de Alien Colonia Marines, séptimo ya, sí joder... la verdad es que tiene pinta de ser corto, así que nada, aquí pone que una bala, adivínate que sale en el episodio, porque cuando pone una bala ya... es que cortos iremos de munición, así que vamos a ver... como siempre las texturas a su rollo... ahí, llevan cargando... qué bien se le da esto de buscar las misiones suicidas, oye... qué pasa, no teníamos suficiente con una? somos voluntarios, sabes que no abandonamos a ningún marine sí, pero yo no me alisté para morir por otra persona no, caramba, te alistaste para morir por otros marines, ocurra lo que me ocurra prométeme que intentarás evacuar a ese marine no vaya a decir que todavía está ahí... promételo... lo prometo... hey, a tope... esto es niñao el arma, llevo un esqueleto y toda de color rojo ah, yo también lo tengo... este era el túnel que usaban para acceder a la estación de observación qué cojones... debajo de la valla... y con mucho cuidado... a ver, te ha querido que pillar... tres fracas, tres lavaciones... ¿me llamar más legendaria? no... ¡hija de puta! que hace ese volando, eh... a ver... viene más gente... cojones y eso... aquí la gente hace cosas raras... cojones, me lo tengo en la espalda... a ver... espera, que voy a subir... a ver si se puede... ¿a dónde? ¿qué? 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 ya está... juro que había que después del fuego... a ver... a ver... a ver... puta... no... por culo... le he metido... le he metido el rifle de la boca, ¿sabes? a ver... he visto a uno saltar... que no sé dónde está... no sé dónde está... tope... a ver... tiene que... adelante... maldita sea... ¿qué es... cañarse... perdóname... ¿tú has visto eso? aquí se me ha visto que... hostia... tiene dos retas pero tochas, eh... venémonos al muro izquierdo... seguidme... alejaos de las luces... ¡ojo, verba! que te sigue el foco... te estaba... es que es imposible... no te podía revivir... te estaba matando... te han echado detrás de las rocas... y moveos muy despacio... seguidme... ya ves... ¿el xenomorfo ha neutralizado? un xenomorfo neutralizado... A la izquierda tenéis... Detrás tuyo, a la izquierda había una cola... Detrás tuyo... ¿El otro mío? Aquí no puedo entrar A ver, ¿para dónde tiramos? Por delante, recto Por aquí no, por ahí hemos venido, ¿no? Venga, hombre Se ha tirado el quinto pino Ya, ¿para dónde? Por aquí no, tiene pinta, ¿no? No sé, ¿por qué no se puede salir ahora? Bueno, por lo menos has salido tú No sabéis, espérate, pues habéis dejado algo ahí seguro Ah, no se puede salir ahora ¡Gambrones aniquilados! Un xenomorfo menos Un xenomorfo menos Joder, viene por encima de la montaña, tío No lo veo ya Hostia, ¿qué cojones es eso, tú? ¿Qué cojones es eso, tú? ¿Lo has visto? Era un bicho muy gordo Pero que muy gordo Me acuerdo que este que está aquí del suelo Me acuerdo que cuál Este que está aquí detrás del suelo Pues parecido, sí Y ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ya, tenemos que pasar en plan sigilo No, a ti te suelo a tres cojones ¿Lo puedo disparar? Claro, por eso, porque hay que pasar en modo sigilo ¿Cómo estás, mira? No, muy bien Vamos a sacarte eso del pecho Dejad de repetir eso ¿Eh? ¿Por qué? Tú no sabes lo que se siente con esta cosa dentro Caño, no, 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 no Uy, está petada en cualquier momento Sí Ahora hay que ir por aquí dentro, lo digo yo Espera, lo voy mirando porque no, yo no tenemos ninguna puta placa Ni ninguna grabación Ni nada, de nada, de nada, de nada Queda una en la recámara, que lo sepas ¿Recuerdas lo que acordamos, no? Sí ¿Tú qué? No te lo pienses Tenemos otro marine que rescatar Yo solo sería la base de la base Vosotros Ahí viene la base No te lo pienses No te lo pienses Uy, que de luz ahora, ¿no? Ah, vale, que viene video Si haces el más mínimo ruido, te reviento los sesos sin pensármelo dos veces Si me has entendido, asiente, gilipollas Bel, túmbate en la mesa Le atacó uno de esos abrazacaras Y le dejó una cría dentro ¿Cómo se la sacamos? No, no se puede ¡Respuesta equivocada! Por favor, por favor, por favor Créame Ya hemos intentado extraer embriones Monil, deja que hable Está bien El embrión extrae del anfitrión Los nutrientes necesarios para formar una placenta Pero no es como las humanas Su placenta Se agarra a todos los órganos del tórax Como una semilla echando raíces Aunque pudiera extraer el embrión La placenta es Como un cáncer Los órganos Dejan de funcionar uno a uno Y entonces El anfitrión Muere O sea que Me lo han caído en botella Winter Noquealo Oye No puedo No tenéis calor Eh, eh, ve Eh, canijo Tranquila Tú Cierra los ojos Salvada ese marine Me lo prometiste Saca a todos De este planeta Y el test del final Pues eso Ahí el título de De la misión Teníamos un pacto Sonaco 1 Aquí 2-1 con noticias Cambio Unil, joder ¿Dónde os habíais metido? ¿Qué ha pasado con Mela? No lo conseguimos No hemos podido terminar la misión El, el sujeto no ha sobrevivido Solicitando directrices para la misión de rescate del Rey Cambio ¿Estáis seguros? Denos las malditas órdenes, señor Entendido, 2-1 Están transportando al marine al interior del complejo En un blindado de la Weyland-Yutani Desactivad temporalmente el módulo energético Para crear una distracción Que no os maten No se lo prometo 2-1, cambio Ni conmame esa ida con Mela Apaga la vinterna porque aquí como que no hace falta, ¿no? Bueno ¿Han visto algo por ahí? ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Activa los protocolos de contención! ¡Protocolos de contención de emergencia! Mira, aquí hay unas chapas ¡Gastro en 20 en 10 segundos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Ejecutando protocolos de contención de emergencia Protocolos de contención de emergencia abortados Ya le da el botón Está bien Pues supongo que empezará Ya está A limpiarse Hay que tener cuidado con lo... Bueno He aquí mis observaciones sobre el ciclo vital del Xionomórfico La criatura pasa por una primera fase o comorfina Si la grabación nos cuenta para los dos, por lo que parece Vale, ya estamos Estos son científicos, no soldados Si nos atacan, los no veáis O sea que... Cuerpo a cuerpo ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a ver si hay Ya está Tienen a la gente aquí con los bichos en la cara No se los puede matar Madre mía Son todos iguales, tío Voy a haber modificado a alguno Aquí no hay nada Pasemos Hostia, a algunos te lo has cargado de dos tiros Y a otros le tienes que meter todo el cargador Aquí no hay nada Lo que ha dado Dos aquí a la derecha Elimínalos rápido y sin hacer ruido Debemos impedir que lleguen hasta la alarma ¿Cómo, cómo? Espérate, 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 espérate Que me tiene una sala aquí, callado La autopsia del doctor La autopsia del doctor La autopsia del doctor La autopsia del doctor Especialista en incubación Ya te dice ¿Has dicho que matemos a un tío en silencio o algo? Sí, antes de que des la alarma A ver Estoy yo asomándome Yo por la otra puerta Por aquí Están aquí a la derecha A la derecha tengo uno Y luego tengo otro A ver si yo voy al otro Para disparar a la vez ¿Te vas por el otro lado? No, tú quédate con ese Yo voy a por el otro Yo le he matado Con tres Topetazos en la espalda Y por lo que veo Aquí tampoco hay nada Y tampoco Ahora aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada Ahora tiene pinta de que haya algo Joder Joder, pues que va a ir rápido Joder 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 ¿Qué pasa? Pero si no había nada Que me pudiese No lo entiendo, tío No, la granada Sí, pero que cuando la he disparado No había nada en medio Que impidiese A la mierda El escudo ¿Y aquí dentro qué hay? Ah, son Un depósito He visto que ha caído una armadura Por ahí, píllala Bueno Armadura Hay tres A la izquierda No Sí Pero son aliens Había aquí uno empanado Nos hemos dejado una sola atrás De todas maneras Pero estaba cerrada No, 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 no Sí, está en el rojo Coño, no sé cuál había visto yo ¿Se podía entrar? Ah, pues sí Pues nada Pues para adelante Elimínalos rápido y sin hacer ruido Debemos impedir que lleguen hasta... Hay tres ¿Estás ahí? Vale, abro Me encargo Me encargo el de la izquierda Y luego ya vamos a por el del centro Pero voy a recargar El del centro tengo un cañonado Se dirigía la alarma ¿Esto qué es? Para cancelar el uso de la neurotoxina O sea que... Por aquí nada Es por ahí A ver, por aquí tampoco hay nada No le he escondido a la chapa de los cojones O sea que los cabrones están... Están utilizando a los aliens para... ¿Qué coño están alisando, tío? Hacer armas Como siempre Ojo lo que hay aquí... Aquí hay un alien Vivo Dentro Y aquí hay otro Y ahí si me voy a dar no lo detecta ¿Dónde estás? Que por donde esté grande ¿Cuál? No, solamente que está ahí enganchado ¿Vale? Mira ¿Eh? Aquí hay cosas Modulo energético Hostia Este sí que es grande Mira Este sí que he visto yo antes Que me ha pegado un cabezazo A un... A un coche Y lo ha volcado No golpeen el cristal Pueden alterar los animales Otra vez al exterior O sea, toca otra vez a alguien Oh, grúa Bueno, aquí cae Por la leche aquí ya ¿Eh? ¿Eh? No Hostia, tú, 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 tú Sí, ¿y qué? Cuidado No lo has dado Ahora que lo he dicho, hay que buscar algo A ver si se ilumina algo por aquí Ya lo he visto ¿No es esto? Pues no, no lo he visto, nada, déjate He visto una urúa, digo, ya está, date A la urúa Pues chicos, no sé cómo no vamos a cargar eso, eh Ah, ya está, ya está, ya está Yo estaba disparando a la urúa que había arriba Digo, a lo mejor tirando eso Es coñas el... El gacharro Pero no Ahora hay que ir por aquí Detecto enemigos Joder Pues yo no he detectado nada Ahí está, allí A ver ahora cómo cojones lo hace retroceder Pues yo no veo nada A ver, voy a poner otro labio Porque está el fuego y no me deja pasar ¡No! 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 Voy a dar una mierda En lanzar granadas, tío Va a todos lados menos a donde tiene que ir No, ya ha pasado No, ya ha pasado Hay otro camión ahí No hay otra manera Tenemos que hacer que retroceda Winter, ¿ves esa grúa? Si logramos hacer que se coloque debajo Podremos soltarle la carga encima Coge, coge Si, a ver ¿Cómo podemos hacer que retroceda? Tenemos que acabar con esto Dispara a los tanques de combustible ¿Qué tanques? ¿Qué tanques de tanques? ¡Bien hecho! A ver, mira ¿Tú creo que está en detrás suya? Si, está en detrás suya Porque hay mucha gente Al loro Ha habido uno Que se te ha transportado ¿Está en detrás suya? A ver, a ver, a ver... Sigue vivo, ¿no? Sí, sí, estoy debajo del agua Yo estoy ya moviendo la carga Adiós, ya está No joda Mierda Ya está Las explosiones son como un poco... ¿No? ¡Hostia! Venga, tío, me ha tirado un RPG También van con las zachuscos Venga, tío, me ha dejado cierto, ¿eh? Te lo ha dejado jugoso, ¿no? Joder, como la tengo vida Había vida Por donde está la grúa Joder, que rapidez Mira, aquí hay vida Cógela tú Que la necesitará más que yo Aquí hay muchas puertas, ¿eh? De nada Aquí, a ver ¿Qué hay? Esto es una sala Al habla el supervisor Morris Solicito formalmente... ¿Saben qué? ¿Qué les joda? Nada Burocrata de mierda Lo único que nos mantiene es el turismo Brindaje ¿Verdad? 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 Ojo Que viene gente Pues escucha, vamos Hay dos tíos A la siguiente puerta Una a la derecha Dos a la izquierda No Sí Dos a la izquierda ¡Verdad! Apagarlo sin más No servirá Porque el módulo de seguridad Se activará casi de inmediato Eso No funcionaría Nada de módulo de seguridad Puede que sí Jodemos los condensadores De regulación De las células Y lo apagamos El módulo de seguridad Intentará suministrar Energía A esas células Lo que jodería todo el sistema No habrá energía para ninguna medida de seguridad Vale Lo freiré todo ¿Sabes lo que vamos a hacer? Si conseguimos hacer eso, ¿no? Que si conseguimos desactivar todo Y freímos todo el sistema de seguridad Van a salir los aliens de las jaulas Se va a liar bien parda Y aquí tenemos a Dos Micro cambios En la densidad del aire Mando un trofeo Tiene la habitación Muy avión ¡No los perdáis! ¡Ay! A tu rollo Anda, que grito que hace, tío Es súper triste Mira Desactiva a célula Una Por aquí no había nada Así ya venía yo ¡Joder! Venía yo Mucha rica Debe estar tío por ahí Lo he destrozado ¿Estás aquí? Yo diría que hay que subir por aquí O hemos bajado por aquí Yo diría que hay que subir por esta escalera No sé, pero porque Tenemos que subir por algún lado Porque por el otro lado no se puede entrar Hay uno ahí, ¿eh? Aquí a la derecha Tiene que haber alguien No, no, no Está justo debajo Tenemos que entrar por aquí Vamos a mirar bien aquí Que no haya nada Pues seguramente aquí luego no podremos volver Hostias, tío ¿Dónde guardar las chapas? ¡Venga por ahí! ¡Cabrones! ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha cubierto? ¡Hijo de puta! ¿Escondido aquí detrás? ¡Qué campero! Ahora Otro Vuelve a la sala Claro Por eso se ha quedado para atrás El cabrón Para que fuésemos nosotros Pues por ahí, ¿no? ¿Es por donde hemos bajado? Sí La que vamos a liar tú Tomar por culo la luz ¡Ojo! ¿Ahí hay mi linterna? Ah, vale Se acabó Pues ahora que no viene ahora, ¿no? Que no cuento el pánico Nuevo récord experto Explosión De corredera Vale Bueno, pues hasta aquí otro capítulo más Del... Séptimo capítulo Así nada Si os ha gustado Like favoritos Y hasta el próximo capítulo ¡Gracias!